Así se prepara una smash burger en solo 3 pasos. Estos son los ingredientes. Primero, cogemos la carne picada y le damos forma para que quede redonda. A continuación, añadimos aceite de oliva virgen extra en spray la española en nuestra plancha princes. Colocamos la carne y hacemos presión con una prensa para hamburguesas. Cuando esté al punto, la retiramos de la plancha. Ponemos el pan en la plancha para que se dore. Luego es el turno del bacon. Volvemos a colocar la hamburguesa en la plancha y añadimos tantos ingredientes como queramos que tenga. Echamos un poco de agua y cubrimos todo con papel de aluminio. Lo retiramos pasado un minuto y ya podemos sacar nuestra burger y añadir salsas al gusto para disfrutarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!